Esta irrealidad, ya no la fumamos más, hace rato nos quitamos el tapabocas. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal Ray? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Hoy vengo primero con una muy buena noticia que quería compartir con ustedes, que este viernes junto con Ingrid Beck estrenamos un podcast sobre menopausia y climaterio, Encendidas. ¡Qué bueno! Sí, nos pueden encontrar en Encendidas.oc, en Instagram, Facebook y TikTok. Y lo lanzamos en Spotify, son 10 episodios, es una serie, donde hablamos de lo que nos pasa, pero con mucha información. Está buenísimo. Sabemos que hay un gran vacío, que muchas mujeres lo transitan con mucha angustia, sin encontrar respuestas o caminos para pasarla mejor y ahí vamos a compartir esos caminos también. ¿Vos sabés que estuve yo? Fue el sábado en la Feria del Libro de San Martín, que de paso vuelvo a agradecer porque fue espectacular. Hermosa. El recibimiento. Bueno, y me contaron varias personas que habías estado... Sí, el viernes, el día anterior. ...que les había parecido interesantísimo la charla. Sí. Así que evidentemente hay un espacio ahí para conversar, ¿no? Completamente. ¿Vos sabés que estuve en Rosario hace poquito? Estuve en la de Almirante Brown en la Feria del Libro. Y pasó lo mismo, ¿no? Y se arma tipo taller, digo yo, porque bueno, uno está adelante y presenta y te entrevista. ¿Y con muchas mujeres preguntando? Y compartiendo, que es lo que más me gusta, ¿no? Esto de después hacer pasar el micrófono y que cuenten lo que les pasa. Y el denominador común, ¿sabés cuál es, Rey? Que a mí me sorprende. Que no tienen información, que se sienten en una nebulosa de que lo que les está pasando no lo asocian a esta etapa, al climaterio, a la caída de los estrógenos, pero tampoco tienen una respuesta para poder paliar todos los signos corporales que nos acompañan. Porque además existen, ¿no? Claro. El sistema médico, psicológico. Pero los especialistas o ginecólogos o ginecólogas, la mayoría no está especializado porque es una subespecialización el climaterio. Para mí fue toda una sorpresa porque uno piensa que con el médico que vas toda la vida o con la médica, ¿viste? Cuando llegás a esta etapa, bueno, seguirá asesorándote o acompañándote o diciéndote sobre todo lo que está basado en evidencia científica, lo que puede hacer, tenemos insomnio, no sé, tenemos sequedades por todas partes, tenemos cambios de humor, puede ser, niebla mental. Y a veces las mujeres lo que más les angustia es no poder entender lo que les está pasando. Bueno, engordan, suben de peso, pero ¿qué me está pasando? Y tiene que ver con la caída de los estrógenos, hay muy poca información. Entonces, bueno, esta propuesta con Ingrid Beck, Encendidas Podcast, a partir de este viernes en Spotify, con mucha alegría vamos a estrenar. Bien. ¿Y qué más trajiste? Mira, una situación que está pasando en un colegio de Córdoba, el Colegio San José, que es un colegio privado, no religioso a pesar del nombre, me dijeron de un proyecto educativo, pedagógico, muy piola. Y resulta que la directora toma una medida, una sanción. Hay dos alumnos que se meten en una computadora dentro de la clase, de una clase, de una compañera y acceden a imágenes íntimas de ella. Esos dos alumnos, la directora decide recomendarles el pase. Perdóname, pero acceden a imágenes íntimas y la difunden. Acceden a imágenes íntimas y hacen ver a otros compañeros esas imágenes. Este episodio no era el primero que estos dos, separo estos dos, ¿no? Que habían protagonizado, ya el año pasado se había formado, habían formado un grupo de WhatsApp donde compartían imágenes de compañeras, el colegio había tomado nota de esto, había hecho una intervención pedagógica con charlas, tienen un proyecto de educación sexual integral muy potente y muy importante, me contaban docentes de allá. Y resulta que, bueno, la familia acepta esta sugerencia del pase, no se expulsa, se van estos dos. Pero el resto, que son diez, que habían tomado conocimiento de esas imágenes íntimas de su compañera y no habían dado aviso a las autoridades que esto es lo que se les cuestiona, son sancionados con amonestaciones, diez amonestaciones. ¿Qué pasa? Un grupo de padres, no todos los de esos diez alumnos sancionados, se quejan ante los dueños del colegio. Y entonces los dueños... Porque estamos hablando de un colegio privado. Privado, sí. Y ahí creo que viene el tema de lo que podemos charlar acá, ver hasta dónde los dueños. Entonces, ¿los dueños qué hacen? Desautorizan a la directora. No sólo que le sacan las sanciones a esos diez alumnos que para la dirección habían tenido una conducta no apropiada, que además era algo que se viene conversando. Nosotros hablamos mucho del impacto que tiene la difusión, y en este caso no era difusión, pero sí mirar imágenes íntimas de una compañera, ¿no? Lo que puede significar, hemos hablado incluso de un suicidio de un adolescente en el conurbano bonaerense, ¿no? Estamos hablando de cosas graves, no son pavadas. Y entonces las autoridades, los dueños del colegio desautorizan a la directora, la suspenden con 15 días de suspensión sin goce de sueldo. Entonces, ¿qué hace? La comunidad educativa, entre ellos a partir de la iniciativa de alumnas y alumnos, el lunes toman el colegio, con el acompañamiento de padres y de docentes, en protesta por esta decisión de los dueños del colegio que quisieron, que desautorizaron claramente a la directora. La toma ayer a la tarde se levantó, interviene la dirección de enseñanza privada de la provincia, en una instancia de mediación, y ahora vamos a ver cómo continúa. Pero lo que recojo que está de fondo es que los dueños ahora han hecho un cambio en el proyecto educativo hacia un proyecto más comercial, digamos, donde entiende que los padres son los clientes y el cliente siempre tiene razón. A mí me pareció gravísimo, no sé ustedes cómo lo ven, sobre todo por lo que significa desautorizar a una directora, suspenderla. Yo me imagino, yo si le detrás me voy. Sí, pero es difícil, Ray, hoy con el tema de... ¿Por qué estoy ahí? El colegio privado o público, perdón, Fede, depende del Ministerio de Educación. Claro, claro. Claro, porque es gestión privada. No es un quioco. Pero claro, pero no, 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 cualquier colegio depende del Ministerio de Educación. Hay un apartado del Ministerio de Educación que se ocupa de los colegios privados de diferentes cosas. No, 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 los colegios son todos públicos, de gestión privada y de gestión pública. Exacto. Pero acá aparte el colegio queda, a mi criterio, queda expuesto, porque si vos habías... porque, a ver, las autoridades son las que designan a la directora. Entonces, si la habían designado es porque consideran que era la persona idónea para llevar adelante el proyecto educativo que tenían. Y si ante la mínima queja, que puede ser debatir, lo podemos discutir, te podés sentar, obviamente, nadie es infalible, pero si ante una mínima cuestión, que aparte me parece bastante pertinente, la desautorizas así y me parece que hasta queda mal el colegio y poniéndolo hasta en temas comerciales, es más factible que se le vaya a más gente por eso que la que puede conservar. Sobre todo si están cambiando el proyecto educativo. Por eso ahora hay una instancia de mediación con la dirección provincial de institutos privados de la provincia de Córdoba. La toma se levantó y están los alumnos y alumnas en estado de asamblea. Y me pareció muy potente esto, ¿no? De la defensa de los alumnos y las alumnas a esa directora que defiende un proyecto educativo donde la educación sexual integral tiene un eje muy preponderante desde la salita de dos hasta sexto año con los contenidos adecuados, por supuesto, a cada etapa y edad de alumnas y alumnos. Pero un caso muy significativo de esta pulseada en relación al proyecto educativo y después, bueno, los dueños que quieren imponer en todo caso un cambio de timón hacia otro lado y la resistencia sobre todo de las y los estudiantes. Gracias, Mariana. Mariana Carvajal en la inmensa minoría. 89.